Serete Todo el que llega es bien recibido porque querer es su tradición Y sus mujeres que son tan bellas como palmeras que miran el sol Serete Le dedico el forro Serete Con el corazón Serete En el reenreinado Serete ¡Ay, de la algodón! ¡Anda! ¡Qué lindas son las mujeres seretianas! ¡Ey! ¡Qué lindas son las mujeres seretianas! Yo le dedico este lindo forro al bello pueblo de Serete Para que bailen los seretianos, las seretianas y lo baile usted Todo el que llega es bien recibido porque querer es su tradición Y sus mujeres que son tan bellas como palmeras que miran el sol Serete Yo le dedico el forro Serete Con el corazón Serete En el reenreinado Serete Con el sabor Con el sabor Con el sabor De canto sabroso, con el corazón Para que lo bailes, con lo que está en Juancho Torres Para que lo bailes sabroso, con la gotica Para que lo bailes sabroso, con la gotica